Bueno, pues detalles que pudimos observar en la apertura de las casillas. Primero que nada, pues que llegaron puntuales, sí llegaron puntuales a las 8 con el material. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues el asunto de que lleguen puntuales es que en ese momento empieza a armar las mamparas, a ponerle el mobiliario, a pasar la lista de cuáles son los funcionarios de casilla que están, los que no están. Y lo más tardado, que es la revisión de las boletas, porque las tienen que contar una por una. Entonces, el conteo de casillas. Por lo tanto, casi todas las casillas abrieron 8.15, 8.20, 8.30, donde hubo percances. Por ejemplo, en la 0.33 hubo un detalle que no es relacionado a la casilla, sino es relacionado a la atención que se debió dar y que no se dio. Por ejemplo, una persona se puso mal de salud, una variante tal vez, no sé, en su presión arterial, en su glucosa, no sabemos qué exactamente, no podemos dar el diagnóstico, pero no había cómo auxiliarlo, cómo auxiliarlo. Entonces, este, porque, pues bueno, no se, no se percató de que hubiera un poquito más de seguridad o atención por ese lado. En otras casillas, pues abrieron tarde porque no llegaron los funcionarios y tuvieron que escoger de el público, como fue el caso en la casilla 0.34, parece, de la Cuauhtémoc. Y así por el estilo le iremos platicando poco a poco lo que se dio. La votación estuvo muy lenta, muy lenta. Tenemos algunos detalles para compartir con ustedes. Hasta el momento, este, la, casi el 90% de la, de la votación, vamos a decirle así, de las casillas. El 98.4% de las casillas ya computadas, 98.4% de las casillas. De un total de 5.707 casillas van computadas, ya, ya se tienen registrados los datos de 5.619. 5.619. Y se registra una participación de la ciudadanía del 37%. Imagínese usted, una tercera parte asistió a votar. Tan solo Alejandro Avilés, que iba con los partidos PRI y PRD, obtuvo 279.036 votos, que representan el 25%, 25%. Y Salomón Jara Cruz, 668.387 votos, que representan el 60%. Por lo que le da el triunfo, los demás partidos ocuparon muy, muy poca, muy poca. Desde que inició la elección nos dimos cuenta que había muy poca participación. Así es que, en esta ocasión, el gobernador de Oaxaca es electo por una minoría. Estamos hablando que, si es el 37%, que sería como el 63%, aproximadamente el 63% de los oaxaqueños no acudieron a votar. Ya estaremos, ahora sí que, viendo los resultados. No podemos ahorita decir que esto, o que el otro, o que aquello, porque, pues bueno, apenas, apenas, este, se acaba de dar el, ahora sí que los resultados. La lista nominal oaxaqueña, compuesta por 2.565.681 electores, de los cuales 1.374.009, que representan el 53%, son mujeres, y 1.191.600, son hombres. Así es que, ahí tenemos algunos detalles. De 2.565.681 electores, solamente 600.000 eligieron a el partido, votaron por el partido ganador. Solamente 600.000, estamos hablando que sí, un 30%, un 30%. Ya, este, esto es para que usted tenga un panorama de cómo se dieron las elecciones, ¿sí? Nos pasamos a otro tema, apenas la semana pasada, apenas la semana pasada hubo contratiempos en, hubo cambios en, hubo problemas meteorológicos, recordemos la, la tormenta que, que pegó en el estado de Oaxaca. Bueno, pues, como se hablaba de que podía llegar fuertes lluvias, en algunos lugares, como en el caso de José Azueta, se realizaron obras o acciones de desasolve de canales pluviales. Vamos a ver lo que realizaron, lo que realizaron las autoridades en la colonia Vázquez Vela de José Azueta. Hoy el, 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 el tiempo y las condiciones va a medir, son colectores de agua pluvial que vienen recorriendo casi toda la cabecera municipal, y hoy en esta parte del municipio que es la colonia Vázquez Vela, las compuertas que permiten poder desalojar toda esa parte de agua que se concentra en la cabecera municipal y que al final de cuentas va a dar a la parte del río, pues estamos supervisando para que quede liberada de basura, de maleza, que provoca que las compuertas, si ustedes podrán ver, las compuertas ya están liberadas de basura, del otro lado también ya se, se, se liberaron los, 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 el personal de protección civil ha estado muy al pendiente, aunque ya la tormenta, aunque en su momento el huracán Ágata bajó de categoría a una tormenta tropical, y que a pesar de que en nuestro municipio todavía no hay señales de, de, de vientos fuertes y demás, sin embargo necesitamos prepararnos para que no nos agarre por sorpresa y al final de cuentas provoque que las colonias de la cabecera municipal resulten afectadas. Por esa razón estamos aquí supervisando para que las cosas puedan ir avanzando a la velocidad que se requiere. Y yo creo que es parte del trabajo y del compromiso que hicimos cuando nos favorecieron con el voto. Cruz, y pasando a otra información ahora de José Azueta, se rehabilitan, se rehabilita la infraestructura de la Escuela Francisco I. Madero. ¿Qué nos puede comentar sobre la actividad que realiza el Ayuntamiento conjunto con usted? Pues hoy estamos aquí en la Escuela Francisco I. Madero a invitación de los maestros, de los, de la directora. La directora era una escuela emblemática de la cabecera municipal que desafortunadamente y a consecuencia de la pandemia y a la poca afluencia de alumnos, pues se encontraba en abandono. La verdad que hoy tiene una plantilla de veintitantos alumnos, nos contaba la maestra, veinticuatro, veinticinco alumnos. Por tal motivo empezó a decaer y toda su infraestructura estaba en mal estado. Nos hicieron la invitación y asumimos el compromiso y el reto de apostarle de lleno al tema educativo. Pero no nada más en palabras, sino en hechos. Y hoy viernes invitamos a gran parte de la plantilla del Ayuntamiento para empezar a hacer los trabajos de rehabilitación. Y yo creo que como ustedes ya lo habrán constatado, pues ahí vemos de todas las áreas, trabajando, pintando, lavando, rehabilitando con concreto algunas partes que estaban dañadas del pavimento y demás, limpiando las áreas verdes, cambiando todo el tema eléctrico donde los equipos de mantenimiento del Ayuntamiento andan cambiando todos los soques, los focos. La verdad que hacemos la invitación a las escuelas que cuenten con mayor cantidad de padres de familia, a los maestros, a los directivos, a que se sumen a esa iniciativa.